nuevamente Georgie Boy esta rola de los Beatles de aquel concierto de Roof Concert el techo que dieran allá afuera oh yeah I can feel, I feel it oh no 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 de estos maravillosos genios de la música vamos a tocarla The Beatles I've got a feeling I've got a feeling I've feel it I've feel it I've got a feeling I've got a feeling I've feel it I've feel it I've got a feeling Oh no Oh no Oh no Oh no Yeah I've got a feeling Oh no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!